Miren este señor, acababa de soltar la palomita, salió a volar Y del árbol ese que está enfrente de él, le salió que a Avilán Y le metió un ranazo Y chocó contra un árbol también ahí Y cayó en el suelo, yo fui corriendo ahí para que a Avilán no se la comiera Pero parece que del golpe no pudo sobrevivir Se está muriendo aquí, ya se murió pues carajo, pero para esto va a haber Es palomita, carajo La mató de un golpe Singado animal, carajo Esta palomita es hija de la pinta de coquí Que fue la primera cubanita que yo tuve Con un jienense también que le tenía mucho aprecio Skyfire, que también lo perdí Mira como murió ahí al final de la temporada de Avilán, caballero Tanto que la cuide del alcohol, carajo Ahora, se convierte en la pinta de coquí Conect Sue, que también lo pegue Que es el padre de las vaincas, carajo Y como se convierte en la pinta de coquí Desde el marzo Cuídense de en el marzo L logicamente, el padre de la bauta Tanto que no es un rifle Conecte con el padre de la vacuna